Tengo una barra para dominadas que hicimos con tubos galvanizados para agua o niples, barras paralelas altas, medianas y chicas. Las barras paralelas no las hice yo, las compré, pero la verdad es que bien podríamos hacer unas porque son de madera y las patas de metal, pero son bastante sencillas. Si quieren que haga un video haciendo unas, ya saben, escríbanlo en los comentarios y si hay interesados, lo hacemos. Hola, yo soy Mariana y así es como entreno tren superior en casa con puras barras caseras. Recuerda que estoy certificada por la ISA y doy asesorías personalizadas en línea, tanto con rutina de entrenamiento en casa o gimnasio, como con una guía de alimentación saludable. Si te interesa, puedes escribirme a mi Instagram o al correo que aparece en pantalla. Además, tengo una tienda en línea donde puedes comprar ropa deportiva para mujer, accesorios para tus rutinas de entrenamiento y un banco multiusos para hacer diferentes ejercicios en tu gimnasio casero. Puedes visitar el perfil en Instagram o la página web www.victrixoficial.com Y después de esta autopromoción, entremos a tema. Mi rutina de calistenia en casa la compongo de seis ejercicios. Dos tipo pull o jalón, es decir, para espalda y bíceps. Dos tipo push o empuje, es decir, para pecho, hombro y tríceps. Y dos de abdomen. Los ejercicios de jalón o pull que hago son las barras abiertas con agarre prono o pull-ups y barras cerradas con agarre supino o chin-ups. Como aún soy principiante en la calistenia, hago cuatro sets para cada ejercicio y cada set lo llevo al fallo. Hasta que no puedo hacer una repetición más, porque si me pusieran la meta de hacer cuatro sets de diez repeticiones, la verdad es que no podría. No tengo todavía ni el aguante ni la fuerza necesaria, pero ahí vamos. Intento hacerlas más que pueda sin ayuda de la banda de resistencia, pero por ahora no son muchas que digamos. Y una vez que no puedo hacer más, añado la banda para continuar haciéndolas de manera asistida hasta el fallo. En cuanto a ejercicios de empuje o push, hago fondos en las paralelas más altas que tengo, que son estas. De igual manera, hago cuatro sets al fallo, si es que los hago sin banda de resistencia, y si los hago de manera asistida con la banda, hago cuatro sets de unas diez repeticiones cada uno. El segundo ejercicio de push son las flexiones o lagartijas. Para estas me gusta hacer una serie de flexiones normales entre 10 y 12 repeticiones, repeticiones, una serie de flexiones diamante de unas 10 repeticiones, una serie de flexiones abiertas de 10 repeticiones también, y una serie de flexiones con salto. Aunque estas últimas las hago con las rodillas apoyadas en el suelo, porque de nuevo seguimos siendo principiantes y no queremos terminar nuestra rutina sin dientes. Las flexiones puedes hacerlas con las barras paralelas más pequeñas o sin ellas. La verdad es que yo ya me acostumbré a hacerlas sin apoyarme en nada extra, más que mis manos y el suelo, pero creo que hay varias personas que no se acomodan así, y si ese es tu caso, las mini paralelas serán tus mejores amigas. Trato de terminar cada serie sin apoyar las rodillas, pero si en alguna ya no doy más, apoyo las rodillas y continúo la serie al fallo. Y finalmente para los ejercicios de abdomen, hago elevaciones de piernas apoyada de las barras paralelas más altas, y estoy aún en el proceso de dominar el ejercicio L-Sit en las paralelas medianas. Hago también 4 sets aguantando al menos 10 segundos la posición, o ese es el objetivo al menos. Y listo, terminamos molidos y molidas, pero bien trabajados. Estos ejercicios no son los únicos que se pueden hacer con las barras, pero por ahora son los básicos que yo aplico en mis rutinas de calistenia, porque también son los que uno tendría que dominar para después empezar a hacer variaciones más complicadas. Si quieres ver más de este tipo de ejercicios de calistenia y en barras, házmelo saber en los comentarios para que sepa, y si hay interesados, lo hacemos. Espero que te haya gustado este video, y si fue así, recuerda que puedes darme tu like, y suscribirte porque habrá muchos más videos de temáticas fitness. Yo soy Mariana de Mar Santana, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en un próximo video. Bye.